Hola a todas. En nuestro Briconsejo de hoy queremos ayudarte para que tengas claro cuál es tu papel, nuestro papel en todo este entramado. ISIS o Daesh. Daesh es el acrónimo en árabe de ISIS, Estado Islámico de Irak y Siria, en sus siglas inglesas. Son dos nombres para el mismo grupo armado, el Estado Islámico. El Estado Islámico, cuyas bases están en Irak y Siria, recibió apoyos de Arabia Saudí, estando aliado a su vez de Estados Unidos y en muy buenas relaciones con Europa. Y cuyo jeque ahora dice actuar para combatirlo. Podríamos decir, entonces, que Occidente parece ser muy amigo de los amigos de Daesh. ¿Quién está bombardeando Yemen? Arabia Saudí y el Estado Islámico. Al Estado Islámico lo combaten en su territorio una amalgama de milicias que, por simplificar, están compuestas básicamente por sirios y kurdos. Turquía, miembro de la OTAN y, por lo tanto, aliada de España, no está en buena sintonía con los kurdos, porque defienden su derecho a territorios propios. Así que, este mismo año, después de unos atentados, decidió bombardear territorios estratégicos del Estado Islámico. Pero, curiosamente, esas bombas cayeron encima de los kurdos. Por otro lado, en África, otro grupo armado, Boko Haram, del mismo corte y aliado del Estado Islámico, asesina, secuestra y siembra el terror especialmente en Nigeria, y en Mali, y en Libia, y en Argelia. Resumiendo, hay muchas más víctimas fuera y dentro de Europa provocadas por el mismo conflicto, pero para Occidente, estas no parecen que sean de la misma categoría. Además, como la mayoría de estas víctimas comparten cultura, idioma y religión con sus verdugos, son rechazadas de plano por Occidente, o se ningunean, o son consideradas una amenaza. Pensemos que hay miles de refugiados pidiendo un asilo que en eso les concederá, porque están siendo acusados de pertenecer a los mismos grupos radicales de los que están huyendo. Recuerda que este conflicto es mucho más complicado de lo que parece y que los Estados y las élites se alían entre ellos. No los apoyes, no los comprendas, no admitas que nos recorten las libertades ni un solo día para que, en teoría, defendernos de los asesinos que ellos mismos financian. Que la falsa seguridad no se coma nuestra libertad. Gracias por ver el video.